Música Les damos nuestra más cordial bienvenida a nuestro programa del Politics Center Academy Today institución adscrita a Florida Global University con sede en Miami, Florida Les habla Alejandro Oropesa quien es el anfitrión en esta oportunidad Nuestra invitada de hoy es una invitada muy especial, una mujer extraordinaria, una extraordinaria mujer venezolana la economista Egley Turbe, a quien damos nuestra más respetuosa y cordial bienvenida Bienvenida, Egley Gracias Bien, Egley Turbe es economista egresada de la Universidad Central de Venezuela fue ex ministro de Hacienda durante los años entre 1989 y 1990 y es vocera hoy en día del tema de administración pública en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello en donde compartimos fuegos, por decirlo de alguna manera que está allí al lado de nuestro querido y común amigo Benigno Alarcón En esta oportunidad hemos invitado a Egley a hablar de un tema muy complejo y que en la actualidad aparece como muy delicado, de muy delicada apreciación, observación y análisis el cual es instituciones e institucionalidad en las Américas Más allá de aquellas concepciones que formuló Rawls en su teoría de la justicia sobre la institucionalidad, etc. queremos hablar con Egley sobre algunos aspectos fundamentales y claves de la institucionalidad en el continente en la cual, materia en la cual Egley es experta si algo irrumpe en las últimas dos décadas por identificar un periodo determinado, etc. con fuerza en algunos países del continente americano es la realidad de la desinstitucionalización o bien de una relativización económica, ideológica, perdón de la institucionalidad en la cual se soportan los sistemas políticos desde muchas perspectivas y aristas lo que hago abajo abre las compuertas para autoritarismo, hegemonías que se llevan por delante procesos de consolidación y reconsolidación democrática e impactan de manera determinante en la gobernabilidad y el bienestar de las sociedades que hacen vida en esos países Egley ha sido un actor determinante en la apreciación y análisis de la gestión pública desde diversas responsabilidades tanto en Venezuela como fuera de Venezuela trabajó durante años en el Banco Interamericano de Desarrollo y conoce muy bien el comportamiento de dichas variables en los países del continente para hacerte la primera pregunta ¿qué tan profundo es el problema? ¿es un problema? ¿y qué caracteriza en general la realidad de la institucionalidad en el continente? Muy bien, en primer lugar quiero agradecerte la invitación para participar en este diálogo con tu instituto y conversar sobre un tema realmente complejo como es el que tú acabas de mencionar la región América Latina se ha caracterizado en las finales un poquito de historia para entrar antes de entrar a estas dos décadas por ahí por la época de los finales de los 80 y los 90 la mayor parte de los países de América Latina éramos democracia no democracia perfecta porque democracia perfecta hay muy pocas en el mundo siempre la democracia es imperfecta y siempre tiene posibilidades de mejorarse pero yo estuve, cuando estuve en el BIT tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de algunos países en los años 2000 a 2008 estuve por allá con Enrique Iglesias tratando de investigar qué había pasado en la administración pública de la mayoría de los países de la región puesto que yo había hecho ese mismo trabajo y me había impactado mucho que después que yo tuve 35 años en la administración pública de Venezuela veía cómo se desmoronaba la administración pública y quisimos investigar qué estaba pasando y desarrollamos una metodología en una fundación que yo había creado en ese momento de conversar con todas las personas que los últimos 15 en el caso de Venezuela fueron 25 años habían formado parte de los gobiernos de esos periodos tomamos periodos largos para que no hubiera influencias políticas digamos, de que este es un partido y este es otro partido no se juzgara de ese modo y sacamos una cantidad de conclusiones conversando con cada uno de estas personas en Venezuela entrevistamos como 70 ministros y ex ministros y en América Latina en 12 países a realizar el proyecto más de 100 ministros y ex ministros básicamente ex ministros porque los ministros en ejercicio siempre estamos cuidando nuestra actividad no nos autocriticamos pero cuando sales de ahí te das cuenta de muchas cosas que puedes decir de manera de que eso me permitió tener una visión bastante amplia de lo que estaba pasando en la región en ese momento que hicimos todos estos estudios en el BIT, la mente por el cambio la salida de Enrique Iglesias a partir del 2007 no pudimos seguir me faltaron cuatro o cinco países para completar el proyecto aplicar un libro sobre experiencia de gestión en América Latina pero yo estoy con determinada en algún momento porque tengo todo el matrimonio las entrevistas y todo eso pero no sé si eso va a ser factible o no en todo caso la experiencia que recogimos allá es que América Latina es un continente que parece que los países somos muy distintos pero en realidad nos parecemos mucho la cantidad de problemas que tenemos son muy comunes cada uno con la propia peculiaridad de su país pero en realidad todos estamos fallando en la parte institucional en la gobernabilidad en el respeto a la constitución y en muchas de estas áreas y eso eso es muy fundamental sobre todo porque no se han seguido no se sigue en América Latina una disciplina que permita tener un desarrollo adecuado para la gobernabilidad por ejemplo uno de los en la democracia muy importante en las campañas electorales son los programas de gobierno de los candidatos esos programas de gobierno deberían de servir para la visión de largo plazo o la visión del periodo de gobierno sin embargo esos papeles se han convertido a través de estos años ya ni siquiera se preparan yo creo se han convertido en en papeles de campaña ofrecimientos de campaña pero que después que el el presidente gana el candidato gana eso se olvida no existe en ninguna parte sino existe otro tipo de políticas las que él ha ideado con su equipo el otro tema importante es la selección de los equipos de gobierno en la región la selección de los equipos de gobierno en la región básicamente ha tenido que ver con problemas con situaciones políticas no con con criterios de construir un equipo de gobierno que sea coherente por ejemplo se escogen si gana un partido se escogen todas las personas de ese partido no importa si saben o no del tema que le van a asignar entonces no se permite armar un un equipo equilibrado y uno de los resultados de ese estudio es que hay que armar un equipo de gobierno con distintas canteras tomando personas que están técnicos en su en su materia personas con visión política personas con intereses regionales personas con con otros elementos que permiten aglutinar los distintas la distinta visión porque el gobierno tiene que ser una visión multilateral tiene que tener visión de todo de todo el sentido entonces eso en democracia era posible poder hacerlo después más adelante te contaré un poco cuáles son mis percepciones de cómo podríamos hacer esas cosas este y lo que ha pasado en estas dos décadas es que varios de los países que éramos países democráticos en ese momento en los finales ochenta y noventa ahora nos hemos deslizado hacia la no democracia hacia el autorismo un autoritarismo que se ha dado no por golpes de estado como se daban antes militares sino que se ha dado a través del voto has llegado al gobierno con el voto pero después no has respetado la constitución no ha respetado las leyes has ido desarmando todo lo que había armado así es y poco a poco acercando eso entonces hemos desvirtuado y eso ha pasado en Venezuela ha pasado en Ecuador ha pasado en Ecuador no tanto ha pasado en Bolivia ha pasado en Nicaragua está Argentina yo la veo ahí como entre sí y no está pasando en Honduras Chile está corriendo riesgo con esta nueva constitución y con los últimos movimientos que ha habido allí Colombia está en una situación difícil desde el punto de vista electoral y está el candidato de la izquierda Petro o sea que piensa lanzarse supongo yo hacia un gobierno totalitario en El Salvador parece que puede desatarse un gobierno de derecha muy fuerte con el presidente en Brasil bueno en Nicaragua y se hable y Perú todavía no sabemos qué va a pasar bien mucho se habla en la gerencia o estrategia del cambio del anquilosamiento de variables que determinan la realidad institucional actual en la región y que habría preguntarse si se puede identificar y caracterizar un pensamiento plural en las sociedades en los ciudadanos en los liderazgos políticos empresariales en las academias por supuesto que viabilice o abran camino para trabajar en pos de una reinstitucionalización o sea de regresar a aquel sendero en sentido amplio y de comenzar a ver el futuro más allá de las limitantes que nos están definiendo hoy día como región según tu opinión existen sinceramente motivos para la esperanza en esa reinstitucionalización o debemos esperar en realidad sería debemos seguir esperando bueno en realidad es difícil contestar esa pregunta desde el punto de vista de la esperanza de las personas que tienen esperanza que podemos volver a la democracia por supuesto no en el corto plazo porque el daño que se ha hecho en este país por ejemplo revertirlo es a llevar a una generación probablemente porque lo primero que hemos dejado ha sido el tejido social y reconstruir el tejido social no es fácil en el corto plazo pero sí creo que estamos que debemos estar luchando para lograr esa reconversión ahora el pensamiento plural tiene que ver con como que espera cada grupo social del gobierno cuando Venezuela tenía ingresos petroleros abundantes nos acostumbramos a que podíamos obtener todos los empresarios podían obtener préstamos podían obtener políticas flexibles de apoyo podían obtener políticas que le permitieran fijar los precios dentro de ciertos márgenes políticas de exportación e importación o sea podían obtener un apoyo del gobierno para su propia gestión los ciudadanos siempre esperaron tener un resultado de parte del gobierno que les diese educación y salud adecuada básicamente para su familia y además le permitiera generar trabajo bien remunerado que con su trabajo pudiera dar todos los pagos y toda la situación económica de su familia y se desarrolló una clase media importante durante la democracia una clase media que ha sido destruida en estos últimos años los estudiantes siempre han estado a la vanguardia de toda la lucha política yo estudié en la universidad central en el año 58 cuando la caída de Pérez Jiménez y recuerdo las luchas que nosotros hacíamos en el 57 y en el 56 para para encontrar apoyo para esa lucha y cómo teníamos que luchar cómo teníamos que enfrentarnos a la Guardia Nacional y a muchas otras cosas en ese momento pero eso no no ha decaído no ha decaído solamente lo que ha pasado en los últimos años es que se han creado universidades que no forman gente sino generan títulos pero no están formando personas no están dando un nivel educativo adecuado y eso lo que se ve ahorita en la lucha estudiantil corresponde a las universidades autónomas a las cuales se está tratando de destruir por falta de presupuesto y por muchas otras razones desde el punto de esta política ¿qué más te digo? bueno hay un sector que es muy importante que no se no hablamos nunca pero que ha sido un factor destructivo de la institucionalidad admitida que es el factor militar Venezuela tiene 12 ministros militares que han distorsionado absolutamente todo el proceso de toma de decisiones en la administración pública porque el proceso de toma de decisiones para las políticas públicas es un proceso de discusión de búsqueda de acuerdos de formulación de políticas públicas en combinación con los trabajadores empresarios con los otros ministerios mientras que el ministro militar que llega al gobierno simplemente da órdenes y los subalternos tienen que decir tienen que cumplirlo no hay un proceso de discusión y de formulación de políticas y eso ha sido en los ministerios más importantes que ha tenido en los últimos años Venezuela en agricultura en alimentación en vivienda en seguridad ciudadana en a ver si me recuerdo otros más así bueno en 10 o 12 millones hemos tenido y tenemos en este momento 10 ministros militares generales y cada uno de ellos va nombrando su subalterno que también vas a tener directores generales y directores de línea que son militares entonces se ha destruido toda la institucionalidad este venezolana y lo otro que ha pasado allí también además de ese factor militar es el el cogollo alrededor de la administración pública uno se da cuenta cuando ve las gacetas cómo se reciclan los ministros ha habido ministros que han tenido siete posiciones en siete áreas diferentes o que han sido ministros cinco y seis veces o sea no hay una diversidad no hay la incorporación de otra fuerza y toda la gente que tenía experiencia en la administración pública ha sido sacada no hay nadie en la administración pública ahorita que tenga quince o veinte años de experiencia en la administración todo ha sido nuevo y por lo tanto se ha perdido la historia de manera que ya hay mucho trabajo que hacer así es este luego el tema de los políticos que sería el otro elemento porque tenemos la sociedad civil los políticos los estudiantes los empleados públicos los estados comunes los políticos la política y los políticos han sufrido también un cambio importante en la democracia teníamos partidos grandes importantes que tenían como objetivo y porque esa es la razón de los partidos políticos ser el canal de transmitir las diferencias las necesidades de la ciudadanía hacia el gobierno o sea ser el hilo conductor exacto intermediario exacto eso se ha perdido porque los partidos se están viendo a sí mismos los propios intereses han desaparecido los partidos mayoritarios como eran ADECOPEI o sea prácticamente se han minimizado por circunstancias que no vienen en este momento a discutir y los partidos jóvenes nuevos que han surgido en los últimos años están inmersos en su propia supervivencia así es no hay formación no hay vinculación con la sociedad civil uno los ve subiendo cerros y viendo cuáles son las necesidades de los ciudadanos sino reunidos en un cenáculo para para vaciar sus propias sus propias ideas yo trabajé un tiempo con con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y nosotros organizamos allí unos cursos de capacidad para gobernar en incertidumbre la llamaban iban dirigidos a los jóvenes políticos de los partidos de la oposición de los partidos de la mesa de la unidad para enseñarlos a gobernar porque una cosa es el liderazgo para la campaña para lograr los votos y otra cosa es el liderazgo para gobernar todo el que va a la campaña lo que está es aspirando un cargo pero llegan al cargo y no saben qué hacer entonces un poco esos cursos eran enseñarlos a gobernar pero eso dejó de financiarse la cónra de Nago no financió más y se terminaron esos cursos pero eso es una necesidad fundamental porque los partidos políticos tienen que entender que su responsabilidad es formar gobernantes no solamente sus propios intereses perfecto recordamos que estamos con hoy con una invitada muy especial una extraordinaria mujer venezolana Egley Turbe ya para ir terminando Egley nuestra nuestra muy interesante conversación me gustaría preguntarte que qué variables habría que tocar qué aspectos puntuales claro que podrían estar definiendo esta realidad regional en el tema de la problemática de la institucionalidad que debieran ser focalizados como objetivos para un paulatino proceso de descongelamiento de dicha realidad y avanzar en construir posibilidades de generar gobernabilidad y gobernanza en los términos que tú acabas de 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 describir son qué procesos productivos si necesaria por supuesto necesariamente tendremos que hablar de cultura política de esas sociedades hoy con un tejido social absolutamente desecho y con y con un espacio público que es un tema que yo he estado trabajando mucho un espacio público abandonado entregado porque la las necesidades ocupan el tiempo del ejercicio ciudadano este qué variables entonces pudiésemos identificar para ese futuro posible de autonomía y corresponsabilidad pero ya desde el punto de vista de la sociedad si es que es un planteamiento muy difícil pero pero bueno a ver si si nos orientas con un esbozo general desde tu opinión bueno fíjate lo más importante dentro de esta visión es tener claro que tenemos un gran déficit de gobernabilidad en todos los países no solo la Venezuela sino en todos los países definida cómo definiría o sea cómo cómo opera en la práctica ese déficit de gobernabilidad bien opera en distintas en distintas áreas por ejemplo el primero de eso es que se piensa que gobernar lo hace cualquiera y gobernar no se improvisa para gobernar hay que prepararse y como no nos estamos preparando para gobernar no estamos en capacidad de generar una gobernanza adecuada en la mayoría de los países entonces hay que tratar de formar la gente para gobernar un poco lo que estábamos hablando lo segundo es mejorar los procesos de toma de decisión porque tomar decisiones en el gobierno tiene una adquisición tienen que ser decisiones oportunas y de calidad no puede ser decisiones después que va a ser el problema por ejemplo cuál es la solución de estar vacunando la gente cuando permitimos que llegara la pandemia o sea habrá que tomar decisiones para evitar que la pandemia llegara por poner un ejemplo del momento digámoslo así entonces las decisiones tienen que ser oportunas y de calidad no pueden ser malas decisiones porque no avanzamos en los distintos temas lo otro es que hay que fortalecer la institucionalidad una de las cosas que es que se que es fundamental es respetar la constitución porque si no se respeta la constitución se pierde la visión de largo plazo que está establecida en la constitución no hay separación de poderes porque tiene que haber separación de poderes para que pueda haber balance en la gobernabilidad si no hay separación de balance no hay equilibrio si el ejecutivo el legislativo y el judicial son los mismos este cuál es el balance que se puede hacer y el control eso hay que respetarlo la contraloría tiene que estar habilitada para ejercer su papel de control la fiscalía igual o sea los organismos y las instituciones tienen que operar en sus propios en sus propias leyes en sus propios marcos pero si los militares tienen que salir de la administración pública tienen que volver a sus cuarteles y el que sobre en los cuarteles pues habrá que retirarlo pero ya no pueden seguir estando en la administración pública porque eso impide que la administración pública funcione adecuadamente después hay que contar con equipos de altos niveles que sean capaces de comprender la problemática la problemática de la institucionalidad por ejemplo en el campo de la administración pública para ser ministro no basta ser un por ejemplo un médico bueno que lo nombra ministro y el efecto inmediato es que pierden dos personas se pierde el buen ministro y se pierde el buen médico ¿por qué? porque probablemente esa persona no ha estado preparada para gobernar entonces quiere manejar el ministerio como si fuera su clínica o la clínica ¿no? y no es así así es entonces buscar un equilibrio yo recuerdo en el caso del gobierno del presidente Pérez el presidente Pérez nombró ministro de educación ¿cómo se llama? al que está ahorita en el IESA a Gustavo Rosa y yo le pregunté presidente ¿por qué usted nombra a Gustavo Rosa en ministro de educación si él es un empresario? me dijo ah muy sencillo porque el problema de la educación de más de educativo es un problema de organización del servicio y del sistema ¿no? y ahí Rosa es bueno me dijo ah bueno tiene ron pero hay como salud y educación que son cotos cerrados de los profesionales de esa zona entonces se pierden se pierden por los esfuerzos lo otro es el tema de los partidos políticos los partidos políticos tienen que ampliarse tienen que abrirse tienen que entender su papel tienen que formar gente tienen que poner criterios para la inclusión de las personas de sus cuadros como se decía antes cuadros a principio de la democracia este nosotros nosotros los militantes en esa época yo militaba en extratica cuando estaba cuando recién empecé en la política después ya me salí por varios conflictos que no que no compartí este a nosotros contribuíamos al sostenimiento del partido los empleados yo estaba trabajada en Corriplan y de mi nómina yo aportaba algo para el mantenimiento del partido y ellos a su vez tenían capacidades entrenando para darnos documentos para explicarnos qué significaba estar en ese partido cuál era la filosofía del partido y así hacían reuniones o sea se mantenía una vinculación entre los ciudadanos y los partidos hoy en día eso no existe ellos se insisten nada más el cobollito y las diligencias y más nada hay que volver a retomar ese contacto de los partidos con la gente porque si los partidos no tienen contacto con la gente no vamos a ninguna parte así es no es democracia bien este le damos nuestro agradecimiento a Gley Turbe que nos han dado un panorama no solamente caracterizando la realidad la problemática de la institucionalización o desinstitucionalización de la realidad venezolana sino que sus recomendaciones en realidad suponen o sus análisis en realidad suponen una visión una descripción de las realidades de la región de América Latina como ella bien ha señalado buenas partes de esos de esas acciones de esas de esas decisiones de esos planteamientos pueden ser operativas no solamente en Venezuela sino en otros países de la región como decíamos y ella identificó precisamente algunos de estos países con con unas problemáticas con problemáticas similares han sido invalorables aportes en sus análisis y comentarios que efectivamente hay que ahondar en esos trabajos hay que ahondar en esas recomendaciones hay que ahondar en esos estudios e investigaciones de manera tal de tratar de ir construyendo desde la academia y desde la ciudadanía elementos de análisis y de impacto sobre sobre esas realidades y que las sociedades efectivamente le reclamen a los partidos políticos como como órganos de intermediación entre la sociedad y el estado la asunción de sus responsabilidades y el cumplimiento de un rol fundamental en el ejercicio democrático muy agradecido a Eglei Turbe por su asistencia a nuestro programa estamos muy orgullosos de que haya aceptado la invitación e igualmente les reiteramos otra invitación una invitación que tiene que ver con el Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales que estamos organizando acá en el Politics Center Academy de Florida Global University y el cual tendrá lugar acá en Miami entre el 15 y el 19 de diciembre del presente año próximamente específicamente a partir del 17 de julio estaremos haciendo estaremos difundiendo información concreta y específica con respecto a este importante Congreso que estaremos desarrollando del 15 al 19 de diciembre de simulación de campañas electorales en donde van a participar reputados expertos en el tema así que nuestra despedida a Eglei Turbe nuestro agradecimiento a la audiencia y muchas gracias por estar con nosotros hasta luego Eglei un saludo final de tu parte muchas gracias por la invitación cuenta siempre conmigo para cualquier aspecto que pueda ser de interés para los alumnos del programa de ustedes tengo mucho material sobre el tema y me gusta el trabajo sobre ese tema sigo profundizándolo yo en el momento tengo inclusive un mapa yo le hago un seguimiento a la educación pública de Venezuela día a día para ver todos los cambios que ha habido y todas las diferencias que ha habido perfecto y sigo trabajando en ese tema de manera que me pongo en la orden para cualquier cosa que pueda aportar para los cursos de ustedes si es que es necesario como no claro que sí claro que sí ya tenemos llegar ese guante lo recogemos hasta luego Eglei y un gran saludo a nuestra audiencia de manera Gracias.